El lanzamiento, aquí viene el lanzamiento, está conectando, patazo enorme, profundo por el jardín izquierdo, la bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola, cuadrangular para Jamay con Navarro, 2 por 0 ganan los tígeres. La votó por los 911 con toda la energía que solo 911 Energy Drink te puede brindar, recarga la diversión, esa pelota se fue y todos seguimos disfrutando gracias a Presidente, ¿quién será el que paga el reto Presidente de hoy, Carlos? Bueno señores, que clase de batazo de Jamay con Navarro y con la brisa no necesariamente a favor de los derechos, un aldabonazo, un bestial cuadrangular entre el FC Centerfield, ahí está la repetición, una recta y Navarro le estaba esperando, buscando y consigue un cuadrangular que pone el partido ahora 2 por 0 a favor de los tígeres del 16. El primer cuadrangular de este playoff, semifinal y dos playoff para Jamay con Navarro, bueno en la semifinal creo que conectó un cuadrangular en San Francisco de Macorís, un batazo descomunal que era un ron desde que salió.